El tema de la violencia contra la mujer en Nicaragua es un reto que deben superar las autoridades. Defensoras de derechos humanos apuestan a la atención temprana de denuncias por amenazas. Enviar un mensaje a la sociedad que este tipo de crímenes son inaceptables. En la medida en que son sancionados los perpetradores de femicidio, se manda un mensaje a la sociedad de que la violencia contra las mujeres es inaceptable. Pero no solamente debe ser la aplicación de la justicia, sino también todas las medidas de prevención que se deben desarrollar alrededor del tema de violencia. Es decir, deberían de haber más campañas en los medios de comunicación, sobre todo auspiciadas o motivadas por el Estado, para prevenir la violencia. Deberían de haber estas alertas, estas llamadas, para que la policía pueda acudir al domicilio de las víctimas. Y prevenir que este hecho suceda. Yo recuerdo haber leído, por ejemplo, que la prima había acudido a la estación policial y la policía llegó tres horas después. O sea, la policía pudo haber evitado quizás este crimen si hubiera tenido más dispositivos policiales o equipamiento o mayores recursos. Pero lamentablemente en las localidades son pocos los funcionarios que hay y los pocos que hay están siendo utilizados para otro tipo de actividades que no es necesariamente ayudar a prevenir la violencia, que sale mucho más barato prevenir violencia que estar investigando crímenes y sancionando a un perpetrador que luego pasa a un centro penitenciario donde hay que destinar otra cantidad de recursos para el cumplimiento de la condena. Y es que el tema de las agresiones hacia las mujeres ha venido tomando mayor relevancia en el país porque cada vez son más sangrientos los crímenes cometidos. Que seguimos enfrentando el mismo problema histórico de violencia contra las mujeres, que no hemos logrado superarlo, que no hemos logrado erradicar ni eliminar la violencia, la violencia extrema sobre todo que viene ocurriendo desde hace décadas en Nicaragua y que no ha tenido un freno. Es decir, todos los años, y si vos revisás los reportes anualmente, casi que los primeros días del año hay un femicidio y no deberíamos de tenerlo. Ya no deberíamos de estar contabilizando muertes de mujeres y sin embargo, el reporte de Católicas por el Derecho a Decidir refiere que al menos 71 mujeres fueron asesinadas el año pasado. Y esta cifra es parecida a la de 2020, a la de 2019, con más de 80 femicidios en el año. Entonces, es una problemática real que tiene unos impactos sociales y sobre todo familiares. También está dejando niños y niñas en orfandad. Es decir, es otro de los impactos de la violencia machista, de esta violencia que está trastocando la vida de las mujeres en nuestro país. Marcos Medina, Noticias 12.